Hey, how are you? No me hagan esa cara. Ustedes saben que hoy... Relax. Recuerda que cada 10 clases voy a darles una pequeña guía de cómo evaluar qué tal van. The first step is to check the quiz that is in Google Forms. El primer paso es mirar este quiz que está en Google Forms. Lo único que necesitas es un correo electrónico para poder recibir tu resultado. Relax, I am not going to use that data for anything. Pero la única forma en que Google Forms permite que yo les envíe algún dato es por este medio. A good self evaluation is sincere. Una buena autoavaluación es sincera. Si consideras que tienes algún item un poco débil o no lo entiendes lo suficiente, te recomiendo volver a ver ese video y practicar según la tarea que recomendé ahí. Si ya tienes una pregunta muy puntual sobre ese elemento, te recomiendo dejar la pregunta aquí en los comentarios o en los comentarios del video correspondiente. Ahora sí, veamos cada uno. Let's check each one of them. I can spell familiar words and my name. Puedo deletrear mi nombre y palabras conocidas. Si puedes deletrear tu nombre sin problemas, genial. Recuerda que el abecedario es la base de una buena pronunciación también. Si sientes que aún eres débil en esto, te recomendaría ver el video número uno. I can greet and beat farewell. Puedo saludar y despedirme. Hablamos de esto en los videos dos y tres. Recuerda que toca saber muy bien si la situación es formal o informal para saber cómo saludar o cómo despedirme. We have the same situation in Spanish. I can introduce myself. Puedo presentarme a mí mismo sin problemas. Hi, I'm Cesar, I'm 35 years old and I'm a teacher from Colombia. Nice to meet you. Si puedes presentarte sin problemas, sigue. Si no, repasa el video sobre personal introductions. I can answer basic information questions. Puedo responder preguntas de información personal, que son las del video nueve. Si aún siento que soy un poquito débil o tuve problemas completando la entrevista con las preguntas que mostré en ese video, te recomendaría repasarlo. I can read numbers and beat quantities. Puedo leer números y grandes cantidades. Bueno, grandes cantidades es hasta un millón o lo que hayas practicado. Si aún tienes problemas con los números, te recomiendo revisar el video número cuatro. I can express who owns certain things. Puedo expresar a quién le pertenecen algunas cosas. Esto quiere decir que puedes utilizar los posesivos. Recuerda que hay varios tipos de posesivos que debemos utilizar. Si tienes problemas con esto, recuerda que están en el video número siete. Quiero que consideren lo que dice esta frase. Self-evaluation is healthy and constructive. La auto-evaluación es saludable y constructiva. Denial and self-delusion are destructive. La negación y el auto-engaño son destructivos. Así lo dijo ella y tiene toda la razón. Esto no significa que no puedan ver los videos que sigan. Pero sí nos da una idea de qué temas necesitamos repasar o practicar un poco más. Recuerden que hay una comunidad de Discord donde ustedes pueden ir practicando la parte de speaking o de writing si están chateando. No olviden que leer y escuchar constantemente los va a ayudar mucho. Y recuerden que pueden dejar acá sus comentarios y preguntas y que yo voy a ir a través de ellos. Y los voy a contestar todos. No siendo más, me voy a ir a preparar las clases de la once a la veinte. Soar out. Bye. Take care.